Esta madre hispana que observa a través de su pantalla ha sido condenada a cadena perpetua luego de que un jurado la acusara de torturar y asesinar a su pequeña de tres años. Hola, ¿qué tal? Yo soy Carlos Moreno y de esta manera iniciamos. Una madre de Los Ángeles, California, quien trató de encubrir la muerte de su hija de tres años, fue condenada este martes a 37 años de cadena perpetua luego que torturó y asesinó a la pequeña. Un jurado encontró a Mayra Alejandra Chávez, de 27 años, culpable de asesinato en segundo grado por torturar y asaltar a su pequeña Kimberly López en junio del 2015. Las autoridades dicen que Chávez y el padre de la víctima Omar López se deshicieron de los restos de la niña en México. Su cuerpo nunca fue recuperado. López, de 34 años, quien también fue acusado originalmente de asesinato en segundo grado, llegó a un acuerdo con los fiscales y en su lugar se declaró culpable de peligro infantil, perjurió y testificó en contra de Chávez. Él dijo al jurado que Kimberly murió después de que su cabeza fue golpeada en el piso mientras su madre le cambiaba un pañal sucio. La niña comenzó a tener convulsiones y murió a la medianoche. La pareja llevó el cuerpo de la pequeña a México y lo enterró en una bolsa de plástico azul en una tumba poco profunda, según dijo. Después de regresar a Los Ángeles en California, los dos temieron que se encontrara el cuerpo de la pequeña, por lo que el 25 de julio de 2015 fueron a Tijuana y exhumaron los restos para tratar de destruir cualquier evidencia del caso, dijo John Barry, el fiscal principal de distrito en el condado de Ventura. Así que la pareja decidió romper los huesos con alicates e intentaron disolver lo que quedaba de su cuerpo, metiendo los restos en una cubeta con cloro y agua. Posteriormente vertieron el líquido con los restos en un fregadero de una casa que estaban rentando, dijo también el fiscal. Literalmente tiraron a su hija por el desagüe, dijo Barry, quien agregó además que la pareja dispersó los huesos de la niña en varias carreteras mexicanas antes de regresar a los Estados Unidos. Los padres de la pequeña habían mantenido en secreto el asesinato de Kimberly por varios meses, asegurando que ella se había quedado en tierra azteca junto a familiares. Sin embargo, posteriormente se descubrió que todo se trataba de una mentira.